bueno estamos en miami florida eeuu hoy es 5 de junio 2021 con grexi que nos vino a visitar aquí y grexi tomó curso en línea con nosotros con aurelio con jader y con su servidor y bueno estamos aquí ahora le preguntamos su opinión bueno el curso fue maravilloso para mí ya que las técnicas que me proporcionaron fueron concisas fueron precisas las cuales me ayudaron mucho a mi terapia para hacer una terapia más cómoda más más corta en inducción y evidentemente tenido resultados maravillosos a nivel de sintomatología después de una sola sesión se han ido esas sintomatologías los cual que más puedo decir que de verdad el método es maravilloso es efectivo es sencillo de aplicar y de entender también excelente y pues eso fue un curso en línea correctamente mucha gente tiene miedo de tomar un curso de hipnosis en línea porque hay la idea de que no se pueden hacer prácticas y cosas eso es un detalle que hemos superado así que realmente el curso en línea que estamos dando es un curso de un nivel muy alto muy completo muy con muy muy pues y completo no o sea y hay prácticas muchas y con pacientes reales y también prácticas entre los alumnos hay teoría pero la teoría la tenemos distribuida también es muy digerible es un curso que se hace sencillo y fácil de tener no es como esos cursos tan estructurales que a lo mejor una edad como que un poquito de hay bueno tanta teoría porque son pdf aquí al contrario todo es como más práctico más real más vivencial lo cual para mí fue maravilloso y no me cansó de verdad no me cansó y hay mucha interacción de los cursistas con los instructores correctamente pudimos compartir en grupos nos hicimos autoterapias entre los compañeros pudimos hacerle preguntas a los profesores cuando quisieran la verdad que a nivel de que por ser online o en plataforma no se sintió para nada al contrario creo que fue hasta más oportuno que un curso presencial porque no tuvimos interrupciones no hay bullas no hay esas cosas como que la gente no tiene que llegar tarde yo creo que fue hasta más óptimo bueno en mí en mi ver ya que he tomado muchísimos cursos pero este fue maravilloso pues me parece que varios de los cursistas han tenido la misma sensación nosotros también estamos muy contentos de los resultados sobre todo porque hemos visto que prácticamente hasta hoy en los cursos en línea que hemos dado el 100% de los cursistas está ya dando terapias eso es un resultado muy muy alentador no de verdad que para mí la técnica ha sido maravilloso entonces lo aconsejas 100% recomendado 100% y también hay la posibilidad de que de vez en cuando hagamos encuentros de este estilo los cursistas en cursos en curso online nos encontramos en alguna ciudad del mundo en este momento en miami compartiendo experiencias bueno aquí lo digo y vamos a ver cómo le hacemos covid permitiendo vamos a ver si hacemos unos reuniones físicos con los cursistas de vez en cuando en lugares específicos bueno me despido porque vuelvo a la parte de atrás de la cámara está incómodo acá bueno nos despedimos y no puede faltar sin aparecer en cámara la organizadora de los eventos la encargada de planificar los cursos sí hola soy erica ortiz estoy para ayudarles en cualquier duda que puedan tener próximo curso que vamos a tener en línea va a ser del 2 al 24 de octubre así como ellos lo comentan hay muchísimas comodidades porque tienen la posibilidad de unirse en cualquier momento tienen el ahorro no si no tienen que moverse a otra ciudad evitan costos de viaje costos de alimento que tienen que hacer en los viáticos entonces es una metodología muy práctica como lo estaban comentando y pues aquí estoy para ayudarles en cualquier duda que puedan tener bueno y también en agosto tendremos el curso de segundo nivel sí donde en el en el curso de segundo nivel se atenderán aproximadamente 190 personas nos despedimos nos vemos en el próximo episodio y Gracias por ver el video.